Un nuevo puente en La Palma en la ruta Pérez Celedón-Dominical y una intervención urgente a la estructura que está en la zona de Barú en la misma ruta hacia la zona costera. Fueron dos de los puntos más importantes que dio a conocer el diputado Carlos Felipe García tras conversaciones con las autoridades de Conavi. Dentro de los proyectos más avanzados que hemos podido encontrar, resaltan en la ruta 243 que comunica San Isidro con Dominical atravesando el distrito de Barú, la atención oportuna del puente sobre el río Pacuar a la altura de La Palma. Este puente se encuentra en proceso de inicios de diseño para su construcción y también el puente sobre el río Guao en la altura 243 en el distrito de Barú. Este puente se encuentra entre el quinto más en más mal estado que ha encontrado el Conavi y está para pronta intervención a partir de un crédito que esperamos que sea enviado a la Asamblea Legislativa para su oportuna atención. Otra noticia es que a la altura de La Hortencia, en el kilómetro 117 en el ascenso al Cerro de la Muerte, está en proyecto la construcción de un muro que vendría a solucionar uno de los puntos más conflictivos durante los últimos años. Por otro lado, la ruta 2 ha sido un tema trascendental para nuestra gestión, por lo que es satisfactorio comunicar que prontamente estaremos interviniendo o se estará interviniendo a la altura de La Hortencia con un muro de contención de lodos. Y también que a la altura del kilómetro 48 y el kilómetro 51 del empalme, donde personas generaleñas han perdido la vida, se estarán haciendo inversiones de 500 millones y 300 millones respectivamente para su oportuna atención. En cuanto al pueblo nuevo de Rivas, en la ruta 323 se logró establecer tuberías, cunetas para el mejoramiento de la superficie del ruedo y evitar la emergencia que acabamos de pasar el año anterior. Así mismo, en la ruta 335 en el sector de Santa Duviges de Páramo, se logró la inversión de 400 millones de colones para construir los muros de contención y evitar el deslizamiento que ponía en riesgo la vida de las personas y vecinos que transitaban por esa ruta. La reactivación del mantenimiento vial es otro de los aspectos que dio a conocer el legislador y que beneficiarían a nuestro cantón. Esto implica que para la ruta 326 de Santa Teresa de Cajón hasta la Hermosa de General Viejo, la ruta 329 que va de San Rafael de Platanares hasta las Mesas de Pejiballe y la ruta 334 de Ceniza, San Isidro hasta Quebrada Onda de Daniel Flores, serán atendidas por la empresa que ganó la licitación, así logrando mantener la inversión en buen estado y garantizando que en algún futuro puedan aspirar a efectivamente obtener un asfalto. Mientras esto pasa, hay otras calles y carreteras en lista de espera. Otros carteles u otras rutas que están en proveeduría del MOC resolviendo algunos temas veramente administrativos para su oportuna atención, resaltan la ruta 332 de San Antonio de la Amistad hasta China, Quichá y la ruta 333 de Zapotal de San Pedro hasta San Jerónimo. Esperamos que estas cuestiones administrativas puedan ser resueltas en el mediano plazo para que efectivamente se les pueda dar el contenido presupuestario que atenderá la ruta sin mejor corrar a su estado. Y nunca faltan los proyectos que fueron abandonados. En cuanto a la ruta 327, San Pedro, San Rafael, esta ruta fue abandonada por la empresa que tenía el contrato, lo cual implica un nuevo procedimiento administrativo. Hemos logrado a través de la coordinación con líderes comunales, el ministro de Obras Públicas y Transportes y el señor Mauricio Batalla, director ejecutivo de Conavi, dar seguimiento para diseñar un nuevo cartel y que en el mediano plazo se retornen las obras por una nueva empresa y que efectivamente el avance que ya tenía no sea perdido, por así decirlo. Esta será una inversión de más de 400 millones que vendrá a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito de San Pedro y a su vez permitir la reactivación económica de este distrito tan importante. Se espera que todos estos proyectos avancen durante 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!